Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Siempre gozando, los solteros, siempre llorando, los casados Siempre gozando, los solteros, siempre llorando, los casados Ay, amor, ¿por qué? ¿por qué tenemos que amarnos bajo la sombra de nuestro engaño? Ay, ay, ay Dime, dime que hice mal, mujer, por favor Cuando estés con él, dile, dile la verdad Cuando estés con él, cuéntale, no escondas nada en el whatsapp Dile que anoche estuviste conmigo, dile que estuvimos en el hotel Dile que anoche estuviste bailando, pegarito, juntito, mi amor Dile que a él no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Solo una verdad, mi amor Dile que eres sincera conmigo, dile de las noches más felices, mi amor Dile que a él no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Ronitito, después de la tristeza, llega la felicidad Claro pues compadrito, ahora, ahora tengo un nuevo amor Brindemos por ella, brindemos Salud, amigos, brindemos ya, por mi felicidad Paso lleno, paso lleno, compadrito Esta es la copa que tomo yo, por mi nuevo amor Salud, Yolanda Mendoza, la poderosa Salud, amigos, brindemos ya, por mi felicidad Salud, 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 salud Esta es la copa que tomo yo, por mi nuevo amor Todo por ella, todo por ella Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla Más me duele el corazón, cuando escucho su nombre Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla Más me duele el corazón, cuando escucho su nombre Y que vive el amor, ronitito Que vive el amor, que vive el amor Brindemos por las cosas buenas de la vida ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto? Que estoy llorando mentira, en tus ojos voy haciendo lo que quiero ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto? Que estoy llorando mentira, en tus ojos voy haciendo lo que quiero Me late, me late, me late el corazón Me late, me late, me late el corazón Me late el corazón chiquita Cuando escucho cantar Cantar y tocar al huacca americano de oro Ronitito El traviacito del arpa Para todo el Perú Oye tú, tú que me miras Saca tu cerveza, ponte a tomar Oye tú, tú que me miras Compra tu chelita, ponte a brindar